Bueno, estamos en el Parque Lorqueta, acá en la primera B, oeste, y rumbo a las gradas y también a la ruta turística hacia las llantas, hacia la 49, con este pequeño incidente de este taxi que ha hecho reversa y regó la pintura, pero bueno, son unos accidentes que pasan, ha regado la pintura el taxista, y nosotros continuamos aquí contándoles paso a paso cómo se desarrolla esta actividad lúdica en comunidad, en la comunidad pintando, no importa el accidente que pasó allí, lo importante es que la comunidad misma, sin discusiones, se pone a recoger la pintura, y obviamente ahí harán quizás algún dibujo, aprovechando la pintura de que no se pueda recuperar. Si lo voy a decir en YouTube, si lo voy a decir en el Facebook, en esta situación, pues, de este pequeño incidente, acá en el inicio de la pintada de estas gradas y esta ruta de Richie, la trepatona, con Pichie haciendo el sancocho comunitario, a estas horas del día de hoy, 25 de agosto, 24, en esta hermosa actividad que se desarrolla aquí, pues, en el Parque de la Orqueta, y rumbo al mirador de la 49, yo amo si lo oí usted que, y nosotros continuamos, pues, en este ejercicio de mostrar qué pasa en el silo.